Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que se alegren todos en Él! ¡Aleluya! 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 Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en Él. ¡Aleluya! 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 ¡Que se alegren todos en Él! ¡Aleluya! 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 ¡Que se alegren todos en Él! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor Y es admirable a nuestros ojos Ese es el día que hizo el Señor Y se alegre todo se ve Aleluya, aleluya Y que se alegre todo se ve Aleluya, aleluya Y que se alegre todo se ve Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya